Como parte de nuestra serie Mujeres Imparables, hablamos con la exitosa escritora Silvia Moreno García. A su corta edad ya llegó a la prestigiosa lista de bestsellers del New York Times con su novela Mexican Gothic. Silvia es autora de unos 70 cuentos y 7 novelas y ahora nos presenta The Tiger Came to the Mountains, El Tigre Vino a las Montañas, como parte de la serie Trespass que está ofreciendo de manera gratis la plataforma Amazon Prime que además ofrece otros cuentos de diversos autores. Tuvimos la oportunidad de hablar con Silvia sobre el tema de su cuento. Mi cuento específicamente está ubicado en 1917 en México durante la época de la Revolución Mexicana y sigue a una y a su hermano que se están escondiendo en las montañas de Hidalgo de un grupo de soldados que se está moviendo en esa área. El tigre de esta historia sucede porque mi bisabuela me contó que una vez había un circo que estaba llevando animales de un lugar a otro durante la Revolución y se descarriló. En el cuento de mi abuela fue un león el que se escapó de su jaula y empezó a rondar por la campiña. En The Tiger Came to the Mountains es un tigre. Ya ven, Silvia nos cuenta que fue su bisabuela con sus cuentos la que la inspiró a escribir y también nos comparte una divertida anécdota con su madre. Mi bisabuela realmente fue la primera persona que me enseñó a escribir. Me enseñó a escribir sin saber escribir ella, ya que ella era analfabeta y nunca pudo ir a la escuela. La primera vez que pensé que yo tenía éxito fue porque pasé por una librería cerca de mi casa y en la mañana había tres copias de mi libro en la vitrina y cuando pasé en la tarde ya no había tres copias de mi libro. Entonces llegué muy emocionada a mi casa y en eso me habló mi mamá y me dijo compré hoy tres copias de tu libro que estaban en la vitrina, en la librería. Y sí, entonces no, no me había convertido en un éxito. Había sido mi madre que había ido a comprar las tres copias que estaban cerca de la casa. Pero claro que Silvia Moreno García tiene muchísimo éxito. Este cuento que les presentamos de Tiger Came to the Mountains está disponible, recuérdenlo, gratis en la página de Amazon Original Stories dentro de la serie Trespass. Es muy buena, además son cuentos cortos y miren qué belleza ver la cadena de amor por la que ella tiene ese éxito, las mujeres de su familia.